¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy les voy a enseñar a desbloquear el traje de Super 17 Un traje increíble a la vista, así que este video claro que merece Tu me gusta y que te suscribas para más videos de Dragon Ball Xenoverse 2 Y bueno amigos, tenemos esto que es la ropa de Super 17 Que aumenta la resistencia y el ki Únicamente, así que les voy a enseñar a desbloquearlo Como pueden notar, tiene las manos ahí, los puntitos rojos ¡Qué gran detalle soberbio! Tenemos que derrotar a número 17 sin que mate a Son Goku Y bueno, pues algunos datos ahí que ustedes vieron Que yo no alcancé a leer, ni tengo tiempo de regresar el video Para ver qué demonios era Y bueno amigos, aquí se pueden tomar el tiempo que quieran Pueden hacer combos si quieren Pueden hacer las técnicas supremas si quieren Pueden hacer lo que quieran Yo francamente estuve pasando esta misión ultra rápido Recuerdo que nomás estaba haciendo técnicas y estupideces Hacía lo loco Y no me fue tan bien que digamos Pero pues ni modo Era nada más para pasar y que me dieran el traje Así que nomás estaba perdiendo el tiempo ahí Y bueno, quizá no hice muchos combos O no recuerdo la verdad Porque lo grabé dos veces Una quedó mal, recuerdo Y aquí nada más estaba tirándolo lo loco Creo que aquí sí jugué bien Creo, no estoy tan seguro Y bueno, el punto es derrotar aquí a todos Nada más Y poder reclamar tu traje Obviamente tienes que ser paciente Porque muchas veces te van a tocar partes repetidas del traje Lo cual me pasó a mí Y me hizo enojar muchísimo Hay un pequeño detalle que vi Que hay una técnica de super 17 Que es la de absorción En ese momento no supe No supe si se podía Bueno, no supe cómo activarla Cómo desbloquearla más bien Así que si este video tiene muchos me gusta Luego les digo cómo la desbloqueé Esa habilidad de absorción De momento hoy estamos con el traje Un traje se ve muy bien la verdad El traje número 17 es muy bueno Pero el de super 17 Está super duper increíble A mí me gusta mucho Y yo creo que muchos fans de la saga GT Les va a gustar A mí no me gustó tanto la saga GT Me gustó a partir de que Goku Ya podía enfrentarse con los demás Cuando peleó contra Baby O Baby como le dicen algunos A partir de ahí me gustó Pero todo lo demás era basura Basura, basura, basura Yo creo que por eso decidieron terminarla antes Yo creo que si hubieran hecho desde el principio Así como con Baby Con super 17 y los dragones Si se hubieran tomado la serie en serio Hubiera sido algo totalmente diferente Pero GT no me gustó La transformación fase 4 me gusta Pero no es mi preferida No está ni dentro de las 3 transformaciones De Goku que me gusten Primero está la fase 2 Después la fase Dios De Blue, perdón También la fase Super Saiyan 3 O sea, hay muchas antes de que me guste La fase 4 Pero no es que no me guste Sino que las otras me gustan mucho más Sin embargo 17 y Super 17 Son mejores Me gustan mucho sus trajes No, no es cierto No son mejores Pero me gustan mucho sus trajes Aquí pueden verlo El traje de Super 17 Un personaje icónico de Dragon Ball GT Sin duda alguna Una de las mejores peleas Lástima, no Lástima que Vegeta No pudo participar mucho en esa pelea Vegeta es uno de mis Es mi personaje preferido De Dragon Ball Entonces me hubiera gustado Que Vegeta tuviera participación más Pues que hubiera dañado A Super 17 Y no nada más Lo hubieran dejado así Todo golpeado Como siempre Pobre Vegeta Siempre le tocan los golpes A él Si se dan cuenta Siempre es el que está Todo herido Porque ataca primero Y de eso Goku aprende De los errores de Vegeta Y ya gana No me gusta Que hagas eso Akira Toiyama Te voy a aventar Un aralé por la cola No, no Pero bueno amigos Comencemos Con este video Ah no Ya habíamos comenzado Como cuatro veces De momento Número 17 No me gusta Como personaje La verdad No me ha gustado No me termina Por convencer Tiene ataques buenos Y todo eso Pero no lo he jugado Lo suficiente Como para saber Cómo hacer los combos De él Y luego Combinar su ataque especial Con un combo Ese ataque especial Que acaba de hacer No sé cómo hacerlo No sé combinarlo Con un combo Me gustaría Para traerles Obviamente aquí El video La primicia Y bueno amigos Pues estamos cerca Del final del video Ya que vamos Próximamente A derrotar Al último personaje Que es Super 17 Revivido Y enfurecido Se enfurece Por alguna razón Se enfurece Y nos trata De aniquilar Entonces Goku Dice Me transformo En fase 4 Y comienza Esa es otra cosa Que no me gustó Que Goku No empezara A pelear En fase 4 Creo que no empezó O si No recuerdo De momento Goku Es muy fuerte Aquí Pero no ayuda De nada Goku fase 4 Se quedó ahí Como que viendo La pelea De lejitos Porque le gusta Y me gusta a mí Que no ayude Porque me gusta Que no me estorben Casi siempre Me estorben Mis compañeros No me Ahí vean ahí Ese ataque Ese ataque Que como me cae Gordo Que siempre Me lo peguen Pero bueno Tenemos Aniquilado Aquí a Super 17 Que lanzó A Wisp Hacia allá ¿Quién es más poderoso? Goku Super Saiyan Blue O Goku Super Saiyan 4 Goku Obviamente Super Saiyan Blue Porque el 4 No existe No Para mí no Nos vemos Hasta luego Suscríbanse Y espero no se enojen Por mi último comentario Y ya está Me dieron dos botas Es en serio Repetido Hasta la próxima Bye